¿Qué está pasando con los cocaleros que ya no están en Plaza Murillo? A esta hora de la noche ya está expedita todas las vías alrededor de la plaza que no se ha levantado el resguardo policial porque hubo una gasificación hace como una hora y media o dos en cercanías de la Plaza Murillo contarles que hubo varios destrozos en este enfrentamiento con la policía en el sector del municipio también hay una pasarela para que puedan ingresar hasta la Alcaldía Municipal y este vidrio se rompió Estamos con Adriana Adriana, buenas noches, cuéntanos qué está pasando por favor en alrededor de Adepcoca Muy buenas noches, Cristina Nos encontramos en Adepcoca con uno de los dirigentes para que nos pueda explicar cuáles son las medidas que van a empezar a tomar Son más de 500 personas en este sector han cortado el ingreso desde la Plaza del Maestro Nos encontramos con uno de los dirigentes Muy buenas noches Comunícenos cuáles van a ser las actividades, los movimientos que van a tener en esta noche Mire, compañera, muy buenas noches, gracias al canal Es el único de los medios donde podemos expresarnos nuestra decepción que decíamos antes nuestro presidente Ahora el sentimiento ha cambiado El sentimiento ya es otro Nosotros hemos venido por una justa causa, una justa razón por nuestra verdadera hoja de coca No es posible que nos venga a hacer No hemos venido armados No hemos venido a agredir Nosotros somos personas humildes, trabajadoras Nosotros labramos la tierra Y no es posible que nos venga a hacer agredir con la policía Y nuestro comandante, el comandante de la policía siendo un afro, siendo un yungueño Nos hace agredir con sus efectivos policiales Ese es el sentimiento del yungueño Vamos a masificar mucho más todavía La gente está informada mediante las emisoras en los yungas Ahora están saliendo con rabia Con ese sentimiento de dolor, compañera periodista Al 100%, al 100%, nosotros ya no queremos ninguna conversación con el ministro Capico Ese ministro nos ha ocasionado estos problemas Y le ha mentido al presidente Eso no puede ser Es un ministro que le está haciendo quedar mal Ahora como le ha hecho quedar mal Nosotros ya no lo queremos al presidente Porque ese es el sentimiento de los yungueños Usted ha convocado una reunión el día de mañana a las 10 de la mañana Ustedes van a asistir, piensan asistir al diálogo Nosotros estamos presos Pero primero tenemos detenidos Tienen que soltar a ellos Y que dirán nuestros ejecutivos Nosotros somos los que decidimos con nuestros hermanos de base Y vamos a entrar de acuerdo Nosotros no somos cualquier objeto Ni somos de daño para que al rato que quieran nos van a utilizar Queremos que suelten nuestros detenidos Y también tenemos muertos y heridos Compañera periodista Bueno, teníamos alrededor de 5 mil personas hasta la pasada semana ¿Cuántas personas ya han llegado el día de hoy? ¿Piensan convocar más a sus bases para que lleguen a la ciudad de La Paz? Es así, el día de hoy ya no hemos pedido desde lejos Hemos pedido desde esfuerzo Que hoy nos vamos a masificar Esto realmente ha dolido a todos los yungas Nosotros hemos llevado a este presidente hasta donde está él en estos momentos Pero esto había sido el agradecimiento a los yungas Así como nos han deprendido hoy día Nosotros no hemos ido a molestar a los policías Nosotros hemos ido a una vigilia pacífica No hemos ido armados Pero han aprovechado de nosotros Pero hoy en día vamos a ver Mañana vamos a ir con una marcha desde este lugar Tenemos una reunión en la mañana Juntamente con todas nuestras instituciones patrices Posteriormente vamos a tomar determinaciones Eso es lo que está pasando con los cocaleros en Adepcoca Están molestos por la gasificación y los detenidos Pero estamos en contacto con la presidenta de la Cámara de Diputados Gabriela Montaño Buenas noches, presidenta Gracias por aceptar este contacto con todo a pulmón ¿Cómo está Priscila? Muy buenas noches Agradecerle la posibilidad de hacer este contacto Para informar a través de su medio de comunicación De su programa Pulmón Que se ha definido Ha definido la presidencia de la Cámara de Diputados Suspender el tratamiento del proyecto de ley general de la hoja de coca El día de mañana A las tres y media de la tarde Para tratar la ley general de la hoja de coca Vamos a suspender su tratamiento el día de mañana Ahora, presidenta Acabamos de escuchar lo que decían los dirigentes de Adepcoca De los cocaleros de los yungas Que están muy molestos por la gasificación Por un lado se los convoca al diálogo y por otro se los gasifica Mire Priscila, lastimosamente el tema de seguridad Tiene que ver también con que han habido una serie de actitudes Por parte de algunos sectores movilizados Y de alguna dirigencia De hacer explotar cachorro de dinamita A pedrear edificios Tanto privados como públicos Alrededor de la Plaza Murillo Pero ha sido convocado este diálogo Y más bien lo que nosotros pedimos Es que ese escenario de diálogo Sea el espacio donde se pueda encontrar soluciones Que no sea la calle el lugar donde se encuentre la solución Sino el escenario del diálogo Habiendo ya una convocatoria oficial Que ha anunciado el sitio de la presidencia Que ha registrado el gobierno Nosotros esperamos que los dirigentes La dirigencia acuda a ese escenario de diálogo Priscila, esa es nuestra expectativa Por eso estamos suspendiendo El tratamiento del proyecto de ley El día de mañana Que estaba convocado para las 3 y media de la tarde Lo estamos suspendiendo Muchísimas gracias Presidenta Por este contacto con todo a pulmón Se ha suspendido el tratamiento De la ley de la coca Que ha puesto en emergencia A los cocaleros de los yungas Que han sido gasificados Y que han expresado su preocupación Y han amenazado con masificar La llegada de sus compañeros Hasta la sede de gobierno Gracias Presidenta Por esta información Gracias a usted Priscila Y estamos siempre dispuestos a atenderlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!